El Mujerismo y el Feminismo Hay un término que además de todo está siendo muy polémico y se llama el mujerismo y precisamente del mujerismo y el feminismo en un artículo publicado por la BBC de Londres que recopiló el testimonio de varios especialistas señala que el mujerismo es la forma de definir el papel de las mujeres en la sociedad es decir, que tienen un sitio por el solo hecho de ser mujeres y que además son mejor que los hombres solo por el género esta postura asume también que no se necesita a los hombres y se puede obtener un trato diferente por otra parte, las especialistas señalan que el feminismo parte de aceptar la diferencia entre los géneros y el reconocimiento de las mujeres como un ser humano que tienen los mismos derechos y por ende deben ser tratadas con igualdad usted apoya al feminismo o al mujerismo yo creo que finalmente los puestos políticos en una sociedad, en una empresa tienen que ser definidos por las capacidades si son el 70% más capaces que los hombres tendrían que tener el 70% de esas posiciones pero tiene que estar definido por las capacidades no se le tiene que hacer ningún favor a las mujeres ellas son total y absolutamente muy capaces de obtener lo que quieren